Cuando te entrevistan Nos encontramos con nuestro amigo amigo, ¿cómo te llamas? Buenas ¿Cómo te llamas? ¿Estás bien amigo? Sí, Aarón ¿Cómo? Aarón Los circos en mi país Cuando preguntas la hora ¿Qué hora es? Es la 1 y 16 de la mañana Gracias hija Trucazo Los taqueros en mi país Ya anda ahí vendiendo Ya me lo voy a comprar El ambiente laboral Cuando dejas la exposición Si, si a tu compañero le vale la exposición Los consejos de mi mamá PT2 reacción de mi mamá ¿Qué malo tiene? Tienen duro ahorita que no puedo Porque después pueden poner No, mi papá tiene otra respuesta ¿Qué damos por todo? Eso Ay no, ¿qué le voy a andar comprando? ¿Qué tiene? No, 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 no es lo mismo Para esos costos es para revender A ver, ¿en cuánto le está dando usted? 700 No, hombre, ¿700? Está barata No, está bien caro No, man, ya están bien buenas las roscas de costos Le quiere ganar casi el triple, ¿no? Es de esas únicas pobres que no puede comprar mucho Y por eso le da por algo No, mejor que le aprovecho Ojalá que se le echen a perder todas Para que se le quite lo muerto de hambre Uy, quisiera que se le echen a perder Cuando preparas tamales Esto es la última vez que te enseño, ¿eh? Y fíjate bien Así y ya Así y ya Así de rápido Así y ya Ahora tú Y no debes de tardar Rápido, rápido Ay, quítate pa' yo Así no tiene para nada Cuando te pareces, Adrián Marcelo Y a todos los que maman con que este es un deporte para privilegiados Para banda desocupada No se equivocan Así es, se necesita lana Ustedes denle al fútbol Cuando te enojas con tu compa Córtala, ya no vamos a andar La chivice, ¿sabes qué? Ya no vamos a ir para nada Córtate un barrazo, güey Córtate las piñetas Yo no me hable Cuando andas bien enamorado Manera correcta de dar like a tu novia Mi papá en el rosario Santa María, llena eres de gracias, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, madre de Dios La novia valedor Cuando ya te la sabes Ahí viene la que te gusta Cuando te la aplican El perro actor Enseñale a la chata Cómo te hizo el gato los dientes ¿Así? Cuando no te sabes la canción Cántame una canción, ándale Ay, bueno, ya Vuelas a baile y yo te quiero Ándale, abraza Los conciertos en mi país Es el cielo la hermosa mañana Es el cielo la hermosa mañana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Vamos a tener Cuando comes escondidas ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? A ver ¿Me das? Voy ¿Me das? Sí Gracias Bye, bye El disfraz de mi compa Mami, güey ¿Por qué no se te ocurrió antes, güey? Porque no compré una Playera morada, güey Ve esto, güey Date la vuelta Vuelta Tres litros de pintura Y no lo cansé, güey Ve, una playera morada Estoy bien menso, güey ¿Cuándo traes los de Jessy? Ve acá Ah, pero tú tienes los Cuando alguien me amaba Cuando te enganchas con la serie Como cuando tu abuelita se engancha viendo una serie O un programa Y no puede Díganmelo ¿Con quién hablas tú? Güey, ¿cómo va a ser la comida? ¿Qué? ¿Cómo va a ser la comida? No, güey, es que está bien, mon Es que esto, mira Él se casó con él Y resulta que él fue el que aburrido con él cuando tenía 5 años Bueno, papá Yo te tengo que contar si yo no he dicho nada ¿Cuál es la razón de poner en la cabeza de alguien una sospecha de algo que yo nunca he hecho? Hay un artículo en un periódico que te acusa Cuando te equivocas Dime el nombre de una mujer Es el Calizet No, por... Otro, el nombre de otra mujer Que me guste o que... ¿Cómo que te guste, por favor? El nombre de otro, mi nombre Cuando vas a ver a Luis Miguel El mejor semáforo de la vida El semáforo más padre La señora católica Ahí va ¿Ya? ¿Tú me dices? Las mujeres que se maquillan Lo hacen con sangre de murciélago No lo hagan mujeres Recuerden que el labial Lo hacen con sangre de murciélago No se maquillen Tu amiga la malacopa Todos están contra ti Hacen las de pedro aquí La comida familiar Y una besora Cuando descubres el secreto ¡Ey! 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 Y que se escuche bien Pero vean fuerte Que estamos de fiesta, ¿ok? Porque ya llegó Aquí está La que no hace caso Y ella es ¡Ay! ¡Hola! ¡Yo soy Miguelita! ¡Hola! ¿Ay, eso no sabe? ¿Se la sabe? Cuando le pegas a la piñata ¿Desde cuándo te quería topar, pu**o? Ahora sí te traigo, pu**o Ahora sí, hijo de la ría ¡Órale, güey! ¡Y sopas, perico! Cuando andas, crudillo Te pusieran en mi tumba ¿Amaneciste crudito, primo? Ah, pero anoche Te sentías el rey de los tomadores, ¿eh? ¿No le dices? Cuando te siguen el rollo Cuando te cansas ¿Qué hay? ¿Vámonos? ¡Vente! 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 ¡Ya se cansa! Ya se va a volver a aventar ¡Vente! Por favor, ya no es Se van a salir Natanaelka, ¿no? Consejo del día Hay que pistear, el mundo se va a acabar Y luego mi vida es corta Hay que pistear Cuando vendes quesos Buenas tardes, compran queso, galletas, menonitas Sí, queso para Ciudad de México 100% chihuahuense Está más mejor que el de allá Talentos ocultos Qué pedo Qué pedo, loco Qué fue eso, carnal No sé, mirate eso ¿Estás esposa del perro? Viejo, no sé Ay, perro No manches, lo grabé Cuando se te olvida la percusión Cuando pides el micrófono Se le extraña demasiado al general en la capital del Corría La capital es Culiacán y no está solo porque aquí siguen sus hijos Está el jefe en lo este y lo era Giran y separan la tierra sin Joaquín lo ordena Cuando se la aplicas a tu abuelito Intercambio con cosas que nos robamos de casa del abuelo Ay, qué guay Para masajear, ¿no? Porque yo le doy a Jorge No, no puede ser Hoy te empieza Jorge Empieza Jorge Qué guay Cristina Muy bien, una culebra original italiana Muy amable Muy bien, bravo Hay que algo raro Ey, qué rollo razona Espero no les haya gustado mucho este video Prepárense que se vienen unos buenos videazos aquí en diciembre Va a estar muy bueno Que se la pasen muy bien ahí en compañía de sus amigos, de su familia Y nos invitan a las posadas, a los tamales Feliz Navidad Feliz Navidad y feliz año nuevo raza Como ya saben, portense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 la